Creando un círculo cromático parte 1. Lo haré con pigmentos físicos con el sistema tradicional RYV de colores primarios, amarillo, azul y rojo. Vamos a crear colores secundarios. Mezclando amarillo y azul nos da un color verde. Mezclando azul y rojo nos da violeta. Y mezclando amarillo y rojo nos da naranja. Vamos ahora a crear colores terciarios. Del color rojo y el violeta nos da como resultado un violeta rojizo. De la mezcla del rojo y el naranja nos dará como resultado un naranja rojizo. Mezclando naranja y amarillo nos da un naranja amarillento. De la mezcla del amarillo y el verde nos da un verde amarillento. Del azul y el verde nos da un verde azulado. Y finalmente del azul y el violeta nos da un violeta azulado. Recuerda que los colores pueden variar porque la mezcla no está hecha por una máquina.